¿Qué propuesta del profesor Hugo Pérez debería apoyar la primera división, Guillermo Estrada? Bueno, yo te digo que veo un poquito más viable la segunda alternativa, que es prácticamente completar o que el grupo completo, el grueso de jugadores, esté a disposición del técnico prácticamente un mes completo, ya cuando haya concluido la competencia. Y digo esto porque entre los puntos que exponía también el seleccionador, mencionaba que no ha recibido todavía una respuesta de la primera división. Hasta esta semana tuvo la oportunidad el comité, en este caso de regularización, que está al frente de la federación, Hugo Pérez y también dirigentes de la primera división, de exponer esta propuesta. La intención inicial de Hugo Pérez era iniciar a partir de este domingo, es decir, concentrar a los jugadores el domingo, pero él mencionaba que prácticamente esta alternativa estaba descartada porque todavía no había recibido una propuesta por parte de los dirigentes de la primera división. Entendiendo que los dirigentes de alguna manera van a haber perjudicado a sus equipos, los intereses para obviamente alcanzar el objetivo final en esta clausura de 2023, entendiendo que además se juega el descenso, aparte del título, yo consideraría más viable para no perjudicar directamente la competencia, pues que se concentren al final del torneo. Cuando ya haya concluido, pues que se vayan a full a concentrar los jugadores con la selección y creo que le daría incluso más reditos porque cuando es lunes, martes y miércoles, de repente el jugador llega lesionado, hay jugadores que terminan la jornada domingo, incluso a veces 5 o 6 de la tarde, ya para concentrarse a la selección es más complicado, tendrían un lunes que prácticamente sería de recuperación, así que yo veo más viable la alternativa número 2. Roberto, ¿qué piensas al respecto? Porque lamentablemente cada vez que va a tener competencia la selección nacional siempre hay un problema. Y es un dolor de cabeza. Siempre es un dolor de cabeza, siempre no hay un acuerdo, siempre los equipos se molestan porque le llamaron muchos y otros porque le llamaron muy pocos y otros porque no le llamaron. Entonces aquí que la federación ha tenido que optar anteriormente en pagarle a los equipos para que los equipos puedan ceder a los jugadores y los equipos han percibido todo por igual en cuanto a la plata, porque por la plata termina prestando todo. Y la federación no sé si cometió un error en darle plata para que les dieran a los jugadores de por medio para tenerlos tranquilos los equipos, si eso fue un pecado, si eso está bien lo que hicieron, pero al final eso fue lo que hicieron para tenerlos tranquilos, para que pudieran ser parte del proyecto de selección nacional de Hugo Pérez. Lo que pasa es que es complicado porque si nos vamos a la normativa FIFA, los equipos no están obligados a prestar a los jugadores para hacer microciclos de trabajo en fechas que no son FIFA. Entonces ahí en ese punto tienen razón los equipos. Ahora bien, creo que tenemos tantos años de retraso que esos microciclos son necesarios. Por lo menos para comenzar a hacer una base de jugadores nacionales, entendiendo que se sumarán después algunos que no juegan en nuestro país o que tienen la posibilidad, incluso hablo de Eslarín, hablo de Tamacas, que tal vez sigan jugando o vayan a jugar al extranjero, que se van a incorporar más adelante. Entonces yo creo que lo más lógico sería hacer un mix entre ambas planificaciones. Es decir, en algunas semanas por lo menos, tener una base de jugadores nacionales, entrenar durante tres días y así yo creo también llegar mejor a ese mes de concentración antes de la Copa Oro, que ojo, ya funcionó. Porque en la Copa Oro anterior, cuando se concentró la selección nacional, que fue a jugar incluso contra Qatar, jugó unos partidos en Croacia, el nivel que mostró la selecta en esa Copa Oro fue muy bueno, de lo mejor que hemos visto. La verdad que le ayudó mucho, pese a que lamentablemente, pues ya sí clasificábamos a la siguiente, pero ya no llegamos a semifinales, ¿no? Y tuvimos una pérdida en Arizona frente a Qatar, Carlos. Lo que pasa es que no se les olvide que la selección de Hugo Pérez tuvo que retomar la eliminatoria que había iniciado Carlos de los Cobos. Esa fue la ventaja. Contra las islas y los islotes. Porque disputó los partidos con los del Caribe, alcanzó la clasificación a Copa Oro, a la siguiente instancia de Nation League también. Entonces se juntaron varios escenarios, como también el campamento, la gira, antes de la Copa Oro, y fue casi un mes que ayudó muchísimo a una participación decente que tuvimos justamente en la Copa Oro. Ahora, ¿cuál es el plan que la primera división debería apoyar? Lo que sucede es que escuchaba al presidente de la primera división y él manifestó que esta vez le iban a consultar a los técnicos. Y eso, de alguna manera, cuando los técnicos están en los clubes, siempre se quejan. Sí. Siempre se quejan. Cuando llegan a la selección nacional, piensan de manera distinta los técnicos. Entonces no sé qué va a pesar. Si la decisión de los técnicos de la primera división o la decisión de los dirigentes de la Liga de Privilegios, en este caso. Entonces habría que pensar. Somos un país que necesita de estos espacios, de estos microciclos. Para fortalecer a la selección. De estos tiempos para fortalecer. Todo lo contrario, cuando son selecciones de alto nivel, que solamente se juntan y a desarrollar la idea de parte de los técnicos. Así que no sé de qué manera la Liga lo va a decidir, si tomando la palabra de los técnicos, que digo, se comportan de una manera distinta cuando están en clubes, a cuando están en selección nacional. Ahora, me parece que también este país ya no debe estar desunido. Este país debe estar unido. Y quisiera en todo caso saber también qué va a pasar porque Hugo se ha movido. Hugo Pérez incluso llevó una propuesta al INDES y el INDES la trasladó a la primera división. Dentro de esos 30 millones que está ofreciendo el gobierno, a través del INDES, una cantidad es justamente para que los equipos faciliten a los jugadores cuando el técnico los solicite. En este caso, cuando los convoque. Entonces, habría que tomar una decisión porque también depende de la opinión que les pueda ofrecer el ex jefe del departamento jurídico, Moisés Ramírez, porque parece que los equipos quieren cuidarse muchísimo si acepta o no la propuesta del gobierno. ¿Y qué opinará en este caso la comisión de regularización también? Y más arriba con Cacá. Y Carlos, el tema de selección debería ser un tema de nación. Claro. Es decir, yo no me explico cómo a estas alturas... Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Y es decir, no es que es desconocimiento de los dirigentes de primera división que las...